Los saludo a Vladimir Peña. ¿Cómo está Vladimir? Muy bien, muy contento, Jimena, después de ver estos números que marcan o reafirman las tendencias que hemos visto en el último tiempo en las encuestas mostradas por Poder y Placer y también por otros medios, así que las recibimos con mucha humildad, con mucha alegría también y con mucha ilusión para seguir trabajando por Bolivia. Sí, lo decía Fernando Molina, el analista, ¿no? Son buenos datos para la candidatura de Oscar Ortiz. ¿Por qué? Primero, Jimena, creo que lo importante es que estos datos muestran claramente que el presidente Morales está muy lejos de tener el 50% más uno, de tener esa mayoría con la que ha gobernado estos 13, 14 años. El país, esto también creo que reafirma claramente que después del 21 de febrero hay un punto de inflexión, hay una nueva historia en Bolivia. El presidente Morales es muy difícil que supere el 40%. Vamos a trabajar para que el presidente Morales no llegue al 40% para forzar en una segunda vuelta y seguramente en una segunda vuelta lo vamos a derrotar. Segundo, las tendencias dentro de las alternativas de la oposición. También hay una curva ascendente de Oscar Ortiz. La medición, el histórico que tiene Poder y Placer, creo que lo marca de una forma perfecta. 6, 8, ahora 12. Es el candidato que más crece de los 9 candidatos que hay hoy en el país. Y por el contrario, el señor Carlos Mesa, que a principios de años parecía que era la alternativa de cambio, hoy eso se ha desvanecido, creo, completamente y ha bajado ostensiblemente la aprobación o la intención de voto del señor Mesa. Pongo esa imagen, por favor, volvemos a la imagen. Antes sí, vamos a ver la evolución de la que estaba hablando aquí nuestro invitado. El representante de Bolivia dice no. La evolución, la única que se puede hacer, Vladimir, porque no se puede hacer otra, porque hay que medir lo mismo, ¿ya? Y en este caso son las encuestas que miden a 9 candidatos, 9 inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. No se puede comparar con mediciones de antes de la inscripción de los candidatos. Entonces hay tres encuestas de poder y placer. En el caso de Evo, de 33.4 baja a 30.2 y ahora sube a su punto más alto, que es 38.4. En el caso de Carlos Mesa, lo vamos a ver ahora, por favor, sube primero de 21.9 a 26.6 y ahora baja a 23.6. Y en el caso de Óscar Ortiz, lo que se observa son dos subidas, de 6.2 a 8.2 y de 8.2 a 11.9, lo que marca, y me quedo con este cuadro, ¿ya? Vladimir casi duplica su intención de voto. Así es, Jimena, el trabajo tenaz, eficiente de Óscar, las alianzas que ha hecho, han demostrado que en estos 3, 4 meses, la última medición de poder y placer, Óscar Ortiz ha aumentado en 50% su caudal de votación. Pero también creo que... Casi en 100, ¿no? Casi en 100%, ¿no? Bueno, desde febrero sí, desde febrero sí, y desde abril 50. Eso marca no solamente el crecimiento sostenido, sino también la velocidad con la que está creciendo Óscar Ortiz. Pero quería hacer una puntuación sobre el tema del conocimiento, Jimena, que creo que es importante. Mientras el señor Morales y el señor Carlos Mesa son conocidos casi por el 100% de los ciudadanos, porque uno es presidente de 13 años, el otro es un expresidente, fue vocero de la causa marítima, Óscar Ortiz, pese a que es senador y ha estado luchando tenazmente contra la corrupción durante estos 4 años y medio, no era conocido por más del 20% de los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En estos meses de pre-campaña, mientras los ciudadanos van conociendo a Óscar Ortiz, va creciendo, incrementando su intención de voto. ¿Qué es lo que yo me quedo con esto, Jimena? Hace rato he escuchado a Fernando Molina sobre el tema de decir que Óscar Ortiz le está quitando votos a Carlos Mesa. Yo no creo eso, Jimena. No creo que el problema de Carlos Mesa sea Óscar Ortiz. El problema del señor Carlos Mesa es su pasado. Por eso, si vemos desde que empezó la pre-campaña, el señor Mesa creció cuando era vocero de la causa marítima. Se acabó el mar y se acabó Mesa. Entonces, lo que estamos viendo es cuando estas dos tendencias, la del señor Mesa la bajada y la de Óscar Ortiz subiendo, se cruzan. Y creo que eso va a ser el momento importante para definir si hay segunda vuelta. A estas alturas, con las tendencias muy claras de Poder y Placer y otras encuestas, Mesa no puede ir a disputar una segunda vuelta con Evo Morales, porque no puede llegar a una votación superior al 30% y por este declive permanente que tiene. Óscar Ortiz, sí, con la tendencia que tiene, va a depender de cuándo superemos a Mesa para estar en una segunda vuelta y derrotar al señor Morales. Hay una frase que no la escuché antes, ¿no? No sé si la acuñaron ahora, la acuñó usted, es parte de la campaña o se le ocurrió ahorita. A ver, ¿qué es lo que dice? Se acabó el mar y se acabó Mesa. ¿Qué quiere decir eso? Porque cuando vemos el crecimiento del señor Carlos Mesa, fue cuando fue vocero la causa marítima. Bueno, creo que todavía lo sigue siendo, pero el fallo de la Haya, que es corresponsabilidad del señor Morales y del señor Mesa, que marca eso en octubre, de ahí hemos visto un declive del señor Mesa. Otras encuestas de Página 7, por ejemplo, le dan 39%. Entonces, cuando uno hace el comparativo con otras encuestas, perder 11, 16 puntos en tan solo 3, 4 meses y menos, cuando se supone que estás entrando a una campaña y tenés que crecer, significa que el señor Carlos Mesa solo creció con la causa marítima y cuando hay que entrar a competir, lo único que hace es perder los pocos votos que tenía. Estamos viendo ahí justamente el momento de la entrevista de Carlos Mesa en Chile. Ese ha debido ser su momento más estelar, donde mostró su brillo intelectual además, ¿no? Y en ese momento todo el país estaba detrás de una sola causa. Ahora las causas son varias, ¿verdad? Sí, nadie quita valor al señor Mesa en esa entrevista. Creo que todos sentimos orgullo, pero ¿qué había detrás, Jimena? Lo que estaba haciendo Mesa era respaldar lo que hacía el presidente Morales con la causa marítima. Y después del fallo de la Haya nos dimos cuenta todos que fue un tremendo fracaso. Entonces, es un fracaso que también buena parte tiene el señor Carlos Mesa en el tema marítimo. Que dicho sea de paso, hasta hoy ninguno de los dos, ni Morales ni Mesa, han rendido cuentas al pueblo boliviano del fracaso de la Haya. Muchísimas gracias por haber estado esta noche en No Mentiras. Muchas gracias a ustedes, Jimena. Y muy contentos por estas encuestas. Vamos a seguir trabajando. Oscar Ortiz mañana presenta a los candidatos en Tarija. Pasado mañana en Cobija. Y así como ha venido trabajando insistentemente durante estos meses, vamos a trabajar durante las diez semanas que quedan de campaña. Porque hoy también Jimena hacía rememoranza a un político alemán que también empezó de la nada y empezó a crecer, a crecer. Y cuando llegó a las elecciones se quedó a dos, tres puntos de ganar las elecciones. Y ese político alemán dijo, me ha faltado una semana para ganar las elecciones. En este caso a Oscar Ortiz le quedan diez semanas y estamos seguros que no solamente va a pasar a Mesa, sino que en una segunda vuelta va a derrotar al presidente Morales. Muchas gracias. Buenas noches.